La justicia y la política de Mendoza están revolucionadas por el proyecto del gobernador para reformar la Suprema Corte de Justicia. Hoy uno de sus miembros, Mario Adaro, criticó a esta reformulación que pretende Suárez, Pablo, ¿verdad? Exactamente, y es la primera aparición, el primer pronunciamiento de uno de los supremos, de los jueces del máximo tribunal y nada menos que uno de los integrantes de la sala más apuntada. Recordaremos que este proyecto, que bien explicaba aquí nuestra pantalla el subsecretario de Justicia en horas de ayer, anoche, en séptimo día, intenta cambiar el funcionamiento de la Corte para que en vez de dos salas con tres jueces cada uno, con pesos específicos distintos respecto a la extracción política de donde vinieron los magistrados, pasen ahora a tener una tarea rotativa por sorteo en todas las causas en las que tenga que tener injerencia la Suprema Corte de Justicia. O sea, para contarlo una vez más y lo más brevemente posible, en vez de que haya dos salas con tres miembros, habría un sorteo en el cual puede tocar cualquiera de los siete, porque vuelve a incluir, o incluye por primera vez a cualquier causa, al presidente de la Corte, que hoy es un juez designado por el radicalismo, Dalmiro Garay. Dalmiro Garay, exactamente. Bueno, y en ese juego de relaciones, de fuerzas, quedaría cuatro más afina al oficialismo actual, contra tres más vinculados al justicialismo. Esa es la lectura política que se hace detrás de esta reforma. No obstante, se busca también dar mayor transparencia y no terminar con un sistema que venía siendo señalado como defectuoso hasta el momento. Bueno, Mario Adaro es el que entró en el debate, hoy habló con Radio Univil en el programa Mediodía, dijo que es importante dar el debate, pero que la iniciativa que ha presentado el gobernador es insuficiente, no moderniza el sistema y no lo hace lo suficientemente ágil como podría. Y además, lo va a explicar el supremo Mario Adaro en este tramo de la charla que hemos seleccionado, deja todavía muchas atribuciones en la figura del presidente de la Corte. Lo escuchamos. Mario Adaro, juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Se designarían los representantes de la Corte ante el Consejo de la Magistratura que no se designan los jueces. Los representantes a las comisiones evaluadoras, que docentes y docentes están al frente de la toma de los exámenes. Las sanciones disciplinarias, los traslados del personal, los ascenso del personal, los ingresos del personal, el presupuesto total, la administración de la Corte y yo creo que hay un párrafo que inclusive, yo no lo quiero decir que me lo han dedicado, pero el horario y el funcionamiento de las jornadas horarias en la Corte, que claramente, como yo proponía hacer un trabajo por objetivo y teletrabajo, y la Corte se reunió con dos ministros para suspenderlo, es tan coyuntural la redacción que sorprende. Entonces, tengo esta contradicción inicial. Todos los que somos parte de la Corte creemos que era importante el sorteo y armar un modelo mucho más transparente. El problema es que atrás de eso se incorporó un montón de regulación y de diseño que no tienen que ver con esto que les decía inicialmente, con una organización moderna, más transparente, más horizontal, sino lo que se da es una concentración del poder sobre una mayoría que va a empezar a ejercer no solo el dinero, las licitaciones, el personal, las sanciones disciplinarias, se va a ver una concentración, una intención de disciplinamiento que no me parece buena.